Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fabio Alacampo Manes visitó la cabina de radio del programa Reporte Última Palabra y sorprendió al revelar que está muy enamorada de su novio, 14 años menor, relación que nunca imaginó. Jamás, de hecho, en algún momento no le daba la oportunidad a hombres acercarse a mí si eran menores, o sea, tanto menores que yo, ¿no? Entonces, la verdad es que también, igual que Rafa, me parece que ha sido algo, una oportunidad de la vida maravillosa y pues ojalá, yo creo que no te debes de cerrar a cosas en la vida. Y yo he sido una mujer que he sido muy feliz justamente por eso, porque me ha abierto y me he dado el chance. A veces lo he dudado, pero ahora digo, qué bueno que no lo dudé tanto, porque me ha mantenido muy de buena durante dos años y medio. Pero, ¿será que con esa felicidad la actriz ya está pensando en casarse o formar una familia con su joven galán? Esa pregunta, así de planes, yo no planeo el futuro, la verdad es que yo no tiendo a irme hacia el futuro, creo que mi vida está plena, está completa en este momento y yo no sé mañana si esté aquí o no esté aquí. Claro. Yo no pienso en eso, yo la vida me ha enseñado a que un día estamos aquí, otro día no. Y es que por ahora Fabiola tiene que lidiar con la distancia, pues su novio, el colombiano Álvaro Molina, de 27 años, regresó a su país natal para trabajar, aunque ese no es un obstáculo para vivir su amor. Sí, sí, él está trabajando en Colombia y se fue para Colombia y pues qué padre, la verdad es que qué bueno, uno debe de apoyar, yo creo que cuando realmente es amor, tú tienes que apoyar a tu pareja en sus realizaciones y en sus cosas, porque uno también ha hecho de su vida lo que ha querido y uno se ha realizado en su vida profesional, entonces no puedes esperar que otras personas no lo hagan, entonces yo lo apoyo plenamente. informó Roy Ramírez.